Abigail, ¿se le va a dar a la actitud de esta gente ayer? ¿Se eliminaron ya? Ellos me eliminaron, pero de todos los concursantes que eliminaron a través de que la competencia seguía, me eligieron a mí para que el público vote. Y por favor, al público dominicano si quieren seguir viendo... Ah, pero hay que apoyarla, es importante. Sí, sí, ¿cómo? ¿Cómo se hace? Bueno, viniste al programa de mayor impacto que hay en la televisión dominicana en este momento. ¿Cómo podemos votar para que te apoyan? Tienen que entrar a la página de univision.com y a Va Por Ti en Facebook y votar por Chica de Raxi, se llama La Revancha Digital. Me eligieron a mí, me dijeron, los productores de Va Por Ti, te queremos en el programa y vamos a ponerte a ti, Alonso, y a otra chica que se llama Liliana. A votar por Chica. Pero Chica, tiene que a veces morderte la lengua ahí. Por eso es que le pido perdón de verdad de corazón a Alejandra Guzmán. No, no, pues todos cometer, yo mismo, yo a cada rato me riego, ¿eh? Sí, porque esa boquita tuya, chica. Vamos a ver, Julio. Chica, tú estás consciente de lo que has creado, tú estás consciente, tienes dos años en elredo artístico. Fenómeno. Y tú estás consciente de que a partir de ahora tu vida no va a ser igual y que los dominicanos tenemos los ojos enfocados en ti y gran parte de Hispanoamérica. ¿Tú estás consciente de eso? Mira cómo usted te estudia. No, o sea, sí estoy consciente y por eso es que me gustó que me invitaran a este canal para decirle al público dominicano que en verdad me perdonen y que me ayuden. Porque es que yo no puedo sola, yo me sentía sola. Ella lo está pidiendo. Ok. Pero eso, eso, mucha gente pensó que era un libreto como se hace en la televisión internacional, Cristina, como que se... Ah, que fue prevenido eso. Que fue prehecho eso. Eso salió al... Prefabricado. Eso es natural, todo es natural. Y mira que ella es peligrosa porque ella... Ella lo suelta. Si no fuera así, lo suelta. No, la quisieron agorralar, la quisieron humillar y ella hizo bien. Oye, pero cuando te pusieron el... Para mí, yo dije aquí que eso fue, uno como productor sabe que eso fue un recurso de producción. Esto fue, esto fue... ¿Producción te pidió? No, este, yo, como no... No era... Esa es Raisa, esa es la normal, la hija de mi mamá. Sí. Entonces, como no, mi capitán no me eligió... Yo te he confundido. Para, ajá. Que no es la artística. Me voy a explicar. Ah, esa es la chica de Raxi. Tiene dos personalidades. Esa es la hija de su mamá. Esa es la hija de su mamá. Varo, la callada, la hija de su mamá. Madre mía. Pero mira, Raisa. No, porque lo que pasa es que chica de Raxi se apodera de mi cuerpo y de mi espíritu. Ajá. Entonces, como ella se apodera, yo me puse el parche para que no se apoderara, pero el parche me lo quité. Entonces, ahí fue que pasó el regular. Esto se está complicando, ¿sabes? Vamos a verlo. Precisamente ahí viene la pregunta en esa onda, chica. Mira, mucha gente vio esto y se ha preguntado, si fuiste tú que te pusiste eso o te lo puso la producción, ya tú has contestado que fuiste tú. Sí. Ahora te pregunto, ¿no te ha dado miedo, no te da miedo a ti que esto se pueda ver como una mala influencia para las mujeres a decirles que se callen cuando defienden por lo que sienten? Me sentí en el momento, porque como me vieron con el parche, me sentí en el momento como que él estaba diciendo todo lo que quisiera porque no tenía. Entonces, pero no fue, el programa empezó muy bien, pero después que llegó el momento de chica de Raxi hacer lo que ella hace, pues entonces él comenzó a decir cosas. Pero no, me sorprendí porque ellos siempre me han apoyado, no sé qué fue lo que pasó ese día. No, no, no. Y tú te montas. ¿En motoconcho? No, no, no. Que si tú te montas, ya que tienes dos personalidades, como dicen los varios, tú te montas. Te montas en motoconcho. ¿En motoconcho? Yo quiero, yo quiero darle un aplauso primero a Chica. Excelente, excelente. Por su coraje. Aplauso. Claro que sí. Oye, por su actitud, yo creo que tienes actitud. Gracias. Yo siempre digo que yo prefiero más actitud con sé que actitud de conocimiento. A veces con conocimiento no trascienden, pero cuando usted tiene actitud y le echa ganas a las cosas, usted lo logra. Si tiene fe. Gracias. Dios. Dios primero siempre. Ah, quería saber eso. Dios primero. Importante. El maestro Ramón Orlando lo vamos a recibir al regresar y vamos a unirnos aquí a ser como una cosa chévere, con una persona que yo respeto demasiado. Muy duro. La trayectoria, la capacidad creativa, la inventiva, la capacidad de reinventarse del maestro Ramón Orlando. ¿Lo conoces? Claro que sí. ¿Qué temas tú conoces de Ramón Orlando? Este, si lo canta, si me canta un chinchín, yo sé que lo puedo cantar del pelo. Pero tú no hay dominio en cruz de La Carnada. Claro que sí, mi amor. ¿Cómo es La Carnada, maestro? Espérate, espérate. Ahí, 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 ahí. Vamos a ver. Que si somos amigos, que si somos amantes, que si somos amigos, que si él me espera, que si anda con otra y quiere conmigo, pues a mí no me importa. No me importa. Me importa. Hoy, pues a mí regresamos, el maestro Ramón Orlando Chica, en este histórico show del mediodía. Hoy, programa de televisión. Mira ahí. La chica de Raji Y de risa hermosa en la pantalla televisora Color Visión Ahí está ella El maestro